Yo soy biólogo de formación. A mí siempre me ha fascinado la conexión entre la ciencia, la higiene, la microbiología y nuestra vida diaria. Y el lavado de ropa y los productos textiles forman parte de nuestro día a día. El sello de calidad no sólo garantiza la limpieza de la ropa, sino también que su calidad se mantenga siempre a un nivel elevado y que se conserve el valor de los tejidos. Es importante saber que nosotros no somos los policías de la limpieza. Nuestra garantía de calidad permite que las empresas que la aplican obtengan un mayor éxito comercial. Al fin y al cabo, todos nos beneficiamos de una garantía de calidad, tanto si estamos en un hotel o en un hospital, o si tenemos a familiares en una residencia de ancianos. Con esta garantía sabemos que en todas partes la ropa se trata de manera profesional y podemos estar seguros de que obtendremos ropa limpia con el mayor grado de higiene posible. El sello de calidad RAL es una herramienta excepcional que garantiza un cuidado profesional de la ropa, ya que ésta se somete durante todo el año a controles de calidad y de higiene con unos estándares mucho más elevados que los de otras certificaciones. En los controles de higiene se tomó una serie de muestras en la lavandería, muestras del agua, muestras de la ropa, etc., que luego son revisadas en el laboratorio donde se debe demostrar rigurosamente que las muestras no contienen ningún tipo de gérmenes. Con nuestras ofertas de formación nos ocupamos asimismo de capacitar a jóvenes empleados para el trabajo en este sector y de proporcionarles la cualificación necesaria para el acceso a tareas directivas. Para asegurarnos de que nuestra garantía de calidad permanece siempre actualizada, colaboramos con expertos destacados y utilizamos los métodos más modernos, lo que a su vez nos permite desarrollarnos continuamente y ser siempre mejores.